Bienvenidos mis amores a su programa El Picanteo. Recuerden suscribirse al canal, darle like, activar la campanita y sobre todo dejar un comentario. Hoy yo tengo un invitado aquí sumamente especial porque lo conozco desde hace muchos años. El Popi Calle. El Casagatas. Nunca es tarde para un gatito cenar. Estamos con una verdadera gatita de verdad. Tú estás loca. ¿Y freco qué? Bien picante que tú eres. No, oye, me invitó a ir para el picanteo. Yo voy a ver qué es lo que es con ella. Dice que tú tienes que sacarme todo lo tuyo y que es picante. Y se me pregunta picante que estoy activo de contigo. Bueno, hay problemas. Dale. Antes que todo, ¿cuál es tu nombre de pila? Tú sabes. No, pero yo sé, pero la gente no. Mi nombre es José, alias El Gatito, El Casagat. ¿José qué? José Rodríguez. ¿Y qué edad tú tienes? Cumplí 29 ahora. Ah, pero tú estás bien para tener... Ya tú estás casi en los stands. No, pero no importa. Es una bendición. Cada año que... O sea, cada vez que tú cumples un año es una bendición. ¿Qué tiempo tiene Popi Calle en las redes? Tengo... Tú sabes que yo ese video de hace pila, pero tú sabes... Pero tú sabes que los videos que tú hacías no era tanto como para subir. No, yo lo hacía por el amor. Yo lo hacía por el amor. A nivel, tú sabes, profesional. Y a nivel monetario yo tengo como dos años y pico, en verdad. Dos años. Sí. ¿Y te ha limpiado bien en esos dos años? Tú sabes que estamos en olla. Estamos en olla todavía, pero tú sabes, vamos resolviendo mejor. Porque están entrando un par de pesitos, ¿verdad? Para resolver los líos que uno tiene. ¿Cuánto tú cobras mensual de YouTube? No, pues tú sabes que hay pila de gente que están en olla y pila de gente que necesitan dinero, como yo que estoy en olla. Cuando tú empiezas a decir que yo cobro tanto, eso se ve palomo, en verdad. La gente dice mierda. No, porque tú... Así tú motivas e incentivas a todo el que quiera trabajar en YouTube. Mi gente, yo cobro más que un sueldo mínimo. Si a usted le gusta, ¿me entiende? Si a usted le gustaría ganar dinero y tiene una idea buena. ¿Y ese mareo que tú quieres usar, amor? Sí, cobro más que un sueldo mínimo. ¿Pero cuánto que tú cobras? Dile la verdad. Cobro un par de pesos para resolver los líos que yo tengo, tú sabes. Para mantenerme, porque tú sabes que uno hizo saco de lío, porque uno lo que andaba hecho que en la calle y de todo. Y ya se está limpiando. ¿En qué tú trabajabas antes de comenzar? Yo era encargado, yo era encargado, yo era estudiante. Estudiaba administración de empresas y luego me consiguieron un trabajo como bombero, en una estación de combustible. Pero como yo estudiaba administración de empresas, a ellos les dijeron, tú sabes, vi la inteligencia del loco y me pusieron administrador de una bomba de una vez. Ni supervisor ni nada. Eso fue de bombero a gerente de una vez de la bomba. Fui gerente como de tres bombas. ¿Y cómo pasa de ser gerente, todo el que es gerente, uno lo ve como una persona formal, muy por la derecha. Hace un muchacho que de una vez que inicia en las redes sociales, comienza a subir cosas tan fuertes. ¿No fue como un poquito difícil? No, mira, mira lo que pasa. Yo era bombero, ¿verdad? Duré como nueve meses siendo bombero. Yo tenía como diecinueve años. Entonces, como yo estudiaba administración de empresas, luego fue uno de los jefes, el día, una vez, y se dañó una fórmula de Excel. ¿De Excel? De Excel, de Excel. Y ahí estoy fundido con YouTube. ¿Qué ves si Excel? ¡Diablo! Entonces se dañó una fórmula de Excel, como yo manejaba eso, tú sabes, hice la fórmula U, arreglé todo. Y luego el jefe vio, dios, oh, mierda, pero el chamaquito le mete. Luego nos reunimos en un supermercado, me dijo, mira, yo me quiero reunir contigo. Y él me dijo, me gustaría que tú seas encargado de una estación. O sea, encargado es gerente de la estación, porque todo lo que pase ahí depende de mí. Pero eso es amar el nombre, porque yo no ganaba mucho, yo lo ganaba como treinta y cinco mil pesos. Para mí eso era demasiado... Muchas veces la responsabilidad que conlleva un cargo grande. Sí, demasiada responsabilidad, pero eso servía para mi currículum. Entonces, cuando yo era bombero, yo ganaba más dinero que cuando yo era gerente, porque yo ganaba... Tenía propinas. Sí, yo ganaba diecinueve mil pesos mi sueldo para hacerla, pero la propina que yo hacía... Y tú era de lo que te decían, échame tanto y le echabas mucho y menos. No, 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 eso no es así. Porque tú sabes, puede pasar, pero yo vengo de una crianza, tú sabes... Con valores. Sí, de valores. Si un peso sobraba, un peso yo le daba, pero ellos veían el servicio, porque lo mejor de todo es tener un buen servicio. Cuando tú tienes un buen servicio y trata a la gente bien, la gente le da hasta cien pesos. Cuando usted quiere decir que robarle cincuenta pesos, usted está perdiendo. Sí. Porque fácilmente con el servicio que usted le está dando, le dan cien, doscientos. Y diario yo me llevaba mil pesos, mil quinientos, mil dos mil. Ah, pero tú picabas mucho. Yo picaba pilas de efectivo, en verdad. Y ya yéndonos un poquito más personal, Poppy Calle está casado, tiene novia, tiene una gatita. No te voy a decir que qué hubo, pero tengo una gatita personalizada, porque tú sabes que todas esas gatitas que están ahí en las redes son mi mujer, son mis novias, todas son mis novias. ¿Y cómo se hace tu esposa? Está de tranquila, no estoy diciendo ni qué esposa, ni qué querida. No, 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 ¿qué él me dijo cuando iniciamos? Tengo una gatita personalizada. Ajá, entonces yo quiero saber cómo se hace tu esposa cuando ve esos videos, tú dándole nalga a las mujeres, tú pasándote, propasándote y de freco, como ella se hace cada vez que ve eso. No, 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 porque tú sabes, es un personaje, en verdad yo no soy de nada. Sí, pero cuando ya el personaje, bastante que tú agarras. El personaje, cuando, un ejemplo, si tú y yo estamos en una entrevista y tú te rebalas, o hacemos un 0880 y bregamos, eso fue dentro del personaje. No tiene que ver nada conmigo, el Poppy Calle. Ah, porque tú te transformas. Y José diferente, son dos personas diferentes. O sea, que si tú tienes una aventura por ahí con alguna de esas gatitas, como tú le llamas, ¿quiere decir que ella lo coge chilling porque fue dentro del personaje? Claro, tiene que coger el chilling, 0880 nadie lo vio, solo yo y yo. Tú sabes, cuando viene a ver tú y yo aquí, hacemos un 0880. No, no, yo no. Conmigo no. Conmigo no. No, yo soy como tu hermana. Tú sabes que tú eres como mi hermana, pero dime. ¿Qué te vio? Tú supiste que el 0880 existe, en verdad tú eres una planta, tú estás buenísima. No, bulto. Ay, no, yo no puedo tener un novio así, que trabaja en las redes. Mentira, mentira, mi gente, ustedes saben que tú ediques contenido y vaina, yo no soy de nada. Ay, mismo, desde que veo la entrevista la mando tumbada. Yo no soy de nada, tranquila. ¿Y tú eres de algo? No, tampoco. ¿Cómo se hace el marido tuyo así, viendo una chiquita tan buena como tú? ¿La entrevista es para ti? No, pero yo te estoy haciendo una pregunta, eso no es nada. Una entrevista formal así entre tú y yo, es una pregunta normal. Tú no puedes responder porque hay un público también, que tú te dejas un público. Bueno, cuando me toque a mí ahí, yo la respondo. Pero tú tienes pareja. Sí. Y entonces, ¿cómo él se hace? Porque en verdad tú estás peluche, mami. Entonces, ¿te gusta estar enamorando estando casado? No, yo no enamoro, en verdad. Y aparte de la tuya, ¿con cuántas más tú estás? Una. Yo soy fiel, tranquilo. Es que yo soy José Rodríguez, Popi Calle y otra gente loca. Es otro Popi Calle y José, ¿me entiendes? Popi Calle es el que anda ruling en la calle, cazando gatitas, ¿me entiendes? Haciendo pilas de juguideros. Y José Rodríguez, el chamaquito que está tranquilo, un chamaquito de su casa, que siempre piensa en su hogar. Vi que aparte de YouTube, te creaste un canal de Facebook. Y te veo subiendo contenido también en Facebook. No, tú sabes que en verdad. De las dos plataformas, ¿de cuál recibes más ingresos? Estás tranquila, porque es que de una vez todo el mundo después quiere, ¿tú me entiendes? Bueno, acá, pero él me dijo que preguntara lo que yo quisiera. Pero que picante, ¿cómo estás haciendo vaina? ¿Qué es lo que es vaina picante? Pero eso es picante, porque hay gente que le interesa saber eso. Tú lo que quieres, tú quieres ser muy contable, tú lo que quieres, ¿me entiendes? Sabes cuánto que llevan y que lo que hablan es del chiquiteo, de cuánto que te llevan mechao y vaina así, claro, para que tú vea ella. ¿Y ella no puede estar? Ella lo que me está haciendo es que va a ir a preguntar de contabilidad, ah, pues tú eres contable ahora. No, pero a la gente le gusta saber todo. No, no, estamos facturando. A veces una mujer casada, entiendes, entiendes. No, pero podemos ser manito, el esposo de ella y yo, no importa. Tú el esposo y yo podemos ser manito y llevarnos bien y de todo. ¿Tú va a traer serios problemas? Bastante. Ah, él sabe que es mío. Mira. ¿Qué es lo que? No me haces cuánto tú ganas. Pero que yo no gano mucho. Cuarenta mil pesos yo gano. No, pero para eso te hubiese quedado en la bomba. Pero que yo hago esto me gusta, entiendes, y lo que yo hago me gusta. Cuando viene a ver yo gano diez mil pesos y yo me voy a sentir bien, porque yo hago esto por el amor. Otra cosa. Yo soy creador de contenido, pero por el amor. Sabemos que eres hermano de Capricornio. ¿Por qué nunca te he visto? Y de Bonitillo. Sí, de Bonitillo. No, porque es por parte. ¿Por qué nunca he visto a Capricornio apoyarte y hacer un contenido contigo para su canal? Pero en esto le hicimos un contenido, un podcast. No. ¿Tú no viste el podcast que hicimos? Pero tú sabes. No, tú sabes a lo que yo me refiero. Y yo le saco contenido a él. Sí, pero tú, Ana, pero tú has hecho contenido para tu canal. Él saliendo, un ejemplo, cuando salen para una villa o lo que sea, algo familiar, disfrutando. Tú grabas como un blog. Sí, yo un blog. No, que necesariamente él diga, déjame llévate, Popi, para el bajo mundo, para que la gente te conozca, para presentarte realmente como mi hermano. Nunca, él nunca te ha negado. En las entrevistas sí he visto que él te menciona. Pero nunca veo como ese apoyo de él hacia ti, de decir, déjame yo hacerte una entrevista para que tú te vayas a virar, que coja un millón. Ahora, llégale al sistema, llégale al sistema. El mejor apoyo es, lo consejo con una persona, te da, tú me entiendes. Porque cuando tú tienes, vamos a suponer tú y yo, y yo soy más grande que tú. Y yo vengo de aquí a apoyarte. Tú no estás creciendo con tu esfuerzo, tú estás creciendo con el esfuerzo mío. Entonces tú siempre vas a estar bajo mi sombra. Yo soy el Popi Calle. No necesariamente. Escúchame, yo soy el Popi Calle, ¿me entiendes? Y la gente me conoce como Popi Calle. Hay gente que me dice, mira, tú eres hermano de Capricornio, yo no lo sabía. ¿Tú sabes por qué? Porque yo crecí con mi dos granos a terror. No crecí bajo la sombra de nadie. ¿Sí o no, patrón? Es así que hay que ser. A mí no me importa que si él me apoya o no me apoya. El apoyo que él me da, cuando él me dice, mira, Popi, tú estás haciendo eso mal. Está con lo grande y me menciona, con la gente durísima. Ah, el Popi Calle, hermano mío, él me está apoyando ahí. No tienen que ser de que yo salgo en su canal. En estos días hicimos un podcast, los tres hermanos bonitillos, Capricornio y Popi Calle, ¿verdad? Ese podcast se fue durísimo, va para medio millón y nosotros tenemos un proyecto. Eso lo subieron en el canal de él. En el canal de él. Eso no hace ni un mes y viene un proyecto psicópata que nosotros vamos a romper. A la gente le encantó y ahí mucha gente se dio en cuenta que éramos hermanos, los tres. Porque, como tú dices, hay personas que no saben, pero la mayoría de personas ya está clara que yo soy hermano de él. Sí. ¿Me entiendes? Con respecto a Bonitillo, que es tu otro hermano, ¿cómo él pasa de ayudarte a los videos y ayudarte a grabar, a sacar su propio canal y comenzar a tirar contenido y estar en tan poco tiempo tan pegado como tú? Está súper posicionado. Está súper posicionado, Bonitillo TV. A eso que me refiero, mira, Bonitillo TV. La gente lo conoce, pero no lo conoce por el capri. Porque hizo su diligencia, porque nosotros somos inteligentes. Nosotros, un ejemplo, decimos, yo hice esto por aquí. Mierda, me fue mal por ahí. Entonces le decimos, Bonitillo, no haga eso. Que por ahí tú sabes poder flaquear. Vete por lo seguro. Entonces, ya el apoyo viene de adentro. Porque hay gente que, vamos a suponer, hay gente que se pone en 10 cadenas y la suben una foto a Instagram. Y cuando viene a ver, no han comido en su casa. ¿Me entiendes? Que viven de la falacia. Nosotros no vivimos de la falacia. El amor que nosotros tenemos es real. ¿Tú me entiendes? Porque esto de la red, en verdad, uno vive de esto, pero esto es un mundo oscuro. Un mundo donde hay mucha demagogia y mucha maldad. Pero entre nosotros, por eso que estamos toditos posicionados, crecemos, porque hay amor. Y cuando hacemos algo, de corazón, siempre fluye la cosa. Ya que mencionas que en este mundo hay mucha maldad, ¿has sentido de parte de alguien que ha querido como cerrarte las puertas? Lo que pasa es que uno tiene un sistema. Que vamos a suponer que yo voy por ahí y me cierran la puerta. Yo no me quejo. Porque si yo me quejo, yo soy un mamita o un pendejo. Yo tengo que hacer la diligencia y demostrarle a ese que me cerró la puerta. Que aunque él me cierre la puerta, yo como quiera voy a ser grande. Yo no me puedo rendir nunca. Sí, pero siento que tú me estás mareando. No, yo no te estoy mareando. Porque no me has dicho quién. Lo que pasa es que yo no, no, no. Si yo digo que te he sentido, es porque yo me ha doliado. No, pero no es resentido. Pero que alguien que tú estés claro que te quiso cerrar las puertas. Pa' mí nadie me, el que me cierra la puerta yo se la tumbo yo mismo. Le doy una pata, pim, pum, y se la abro. Es que así, mi hermana. Tú sabes que yo, tú sabes que, porque esto es una tumba. Un día tú estás arriba y un día abajo. Hay gente que yo me, yo he estado abajo, ¿verdad? Y vienen y dicen, tú estás batido, voy a hacer ganarle YouTube. Pero que a mí no me importa eso. Porque lo que yo hago, yo lo hago por el amor y por pasión. Yo hago el que sí, ellos que están abajo se retiran. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos lo hacen es por los cuartos, yo lo hago por el amor. Porque hubo un momento en el que tú te retiraste de las redes y dejaste de subir contenido. Porque aparte de YouTube, tú sabes muy bien, tú misma sabes que yo también tengo más negocio. Entonces, se me fue la guagua, muchacha. Cuando me puse a invertir en criptomonedas y vainas, me estaba yendo bien. ¿Percibiste algún beneficio de la criptomoneda? Claro, estaba recibiendo, pero me descubrí de lo que, o sea, hay cosas que son momentáneas. Yo estaba heavy en mi canal de YouTube, pero bueno que me estoy buscando un par de pesos bacanos con la criptomoneda. Y dije, mierda, pero yo lo voy a dedicar más tiempo a esto que a esto. Y tuviste una baja, porque recuerdo que el canal de coger medio millón, un millón de views, comenzaste a coger diez mil, diez mil. ¿Tú sabes por qué? Porque yo llevábame de la ambición, ahí que vamos. Me llevé de la ambición y eso es como cuando tú tienes una persona que empieza contigo de cero, que tú estás bien y tú le sacas los pies. ¿Me entiendes? Pero cuando tú flaqueas, que tú tienes una enfermedad o alguien, que tú estás con esa gente que te cogió en alta. O sea, pero si ves que tú estás bajando, te vas a sacar los pies. Pero ese que estaba ahí, nunca, o sea, ese que estaba ahí contigo, en la mala, y tú vuelves y cae en mala, nunca te vas a sacar los pies. Entonces, le saqué los pies a YouTube, donde en verdad de ahí yo me estaba limpiando. Y me fui para la criptomoneda, ahí mismo cayó eso, pim, plam, se barató, me busqué el pila y cuarto. Pero eso yo me lo busqué damos por un momento, en YouTube siempre yo me he buscado. Pero gracias a Dios, yo soy un psicópata que no le paro a nada. Fui para mi canal de YouTube, hice contenido, veía que no me estaban fluyendo. ¿Qué yo hago? Inteligentemente. Y creo que me puse un chado banero o algo, me hice otro canal de YouTube. Y ahí cojo sacos de views. Y también estoy haciendo sacos efectivos. Tú sabes que yo pensé, en un momento que no habíamos tenido la oportunidad de hablar, que ese otro canal lo había creado otra persona y se estaba lucrando con videos tuyos. Y luego ahí es que tú me dices que creaste otro canal. Entonces, vemos una persona en las redes bastante, que por así decirlo, como que si no tuviera un enfoque. Porque lo ven lo tuyo como una chercha, por el tipo de contenido que tú subes. Pero vemos una persona que piensa más allá de las redes, que piensa en la estabilidad. Y que es una persona que tiene un enfoque y sabe para dónde quiere llegar. Claro, yo sé para dónde quiero llegar. Gracias. Y en verdad tú sabes que estamos rompiendo. Que no es que cotorra. Ahí está Social Blade. Que pueden entrar a buscar estadísticas. Que mis dos canales, realmente el principal mío, coge menos views que el que yo me creé. El secundario. Pero está matando la liga. Pueden buscar el show del Popicalle. Suscríbanse y lo pueden buscar. Estamos rompiendo. ¿Cómo te encontramos en Instagram? Arroba el Popicalle. Y el arroba el Popicalle personal. TikTok. El Popicalle. Todo el Popicalle. Ok. No aburto. ¿Tiene algún proyecto nuevo? No, mi proyecto nuevo. Seguir trabajando. Siempre invertir para tener una mejor calidad. Y dar lo mejor de mí. Ese es mi proyecto. Porque tengo que estar enfocado, como tú estás hablando. No puedo desenfocarme. Porque si vuelvo y me desenfoco, puedo flaquear. Y en verdad, esta es mi vida. No, y aunque inicies algo, no descuidar lo que realmente te ha puesto donde estás hoy en día. No, 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 no voy a descuidar. Porque yo tengo mi negocio. ¿Qué negocio tienes? Tú sabes cuál es el negocio que yo tengo. Pero yo sé, pero ellos no. Yo, si tú tienes una matrícula de un carro, un motor, o necesitas un par de pesos, yo te lo facilito. Pero ahora mismo con garantía, porque lo hacía. Y tú sabes. Informal, sí. Informal, me quedan pilas de mal. Entonces ya yo no estoy en ese sistema. Sí, porque la gente cuando va a coger prestado, es una cosa increíble. Cuando la gente va a coger prestado, va, mira, de verdad, yo no te voy a fallar. Yo soy la gente más seria que hay en la bolita del mundo. Pero cuando, y te meten hasta 15 llamadas. Para que tú te claras. Encuentras minutos, ponen recarga y te llaman el día entero. Pero sí, sí. Inmediatamente tú desembolsaste. Para cobrar, tú tienes que inventarle hasta la MAI. Y hasta enemigos quedan. Pero si no van a fallar, como tú no vas a fallar, tú quieres 100 mil pesos, 50 mil, tomas tu matrícula, le pongo una posición. Y como tú no vas a fallar, entonces yo me quedo con tu matrícula. Si fallaste, el carro es mío. O vendo el carro, cojo lo mío y te doy lo otro. Es el sistema. ¿Y te va bien en ese negocio? Me va bien, me va bien. ¿Mejor que YouTube? No, no vamos que YouTube porque, dime tú, al fin y al cabo YouTube es mi pasión. En verdad tú sabes que cuando uno trabaja se busca. Mira, ¿y te han tirado mujeres de los medios? Tú no sabes con un peluche, pero tú sabes que uno no puede estar violando de que eso coge porque uno es un verdadero serio. Dime tú. Pero de un nombre de ahí, de alguien que te haya tirado. No, yo no doy nombre, tú eres loca. Eso no es de Gantel. Esta tú no la tienes, esta tú no la tienes. Yo no soy de ahí. Tú estás loca. Pero ¿te has dado alguna de los medios? No, ninguna me he dado porque yo soy una persona fiel. Yo no me he dado ninguna. No, quizá el popicalle, pero no yo. ¿Pero con el popicalle que yo estoy hablando? Esta tú no la tienes. Quizá el popicalle, pero no yo. ¿Me entiendes? Claro. ¿Tienes una cara de malo? Es verdad. Yo tengo una cara de malo. Digan ustedes, mami chula, que es lo que es. Yo soy un niño bueno. Yo me río, ¿por qué es el popicalle una cura? No, pero tú tienes una cara de mala también. ¿Tú dices? Ay, no, mami me han dicho lo contrario. Que te dicen que tú eres un angelito. Sí. Pero una diablita, un angelito, pero versión diablita. En verdad tú... ¿Y por qué? Porque tú pareces una malita. Una malita, una malita, una malita. Pero una malita buena, no de que tú sabes. Ah, no, pero decídete bueno o malo. Que tú eres una pilapia o un bagre. Mire, un filete de mero. Un mero, un mero. Un mero. Poppy, ¿cómo te gustan las mujeres? Me gustan las mujeres que sean delicadas. Sobre todo limpias. No me importa de que morenita, blanquita, gordita, flaquita. No, porque todas las mujeres... La belleza natural de las mujeres, apartando lo que es la higiene, la belleza natural de una mujer la tiene por dentro y sus valores. ¿Qué es lo primero que le ves a una mujer físicamente? Aparte de ver que sea delicada, pero eso ya tú lo ves más como siempre. Siempre me fijo en su pelo y en las uñas. Y su sonrisa. Que tenga una linda sonrisa, en verdad. Y sus ojos, que... Cuando tú miras a una chica a los ojos, tú ves qué ella tiene dentro de su corazón. Porque hay mujeres que están buenísimas de que por fuera. Pero por dentro, lo que tienen es un demonio. Lo que por acá va con uno. ¿Qué tú piensas de lo de Rosalía y Raúl Alejandro? Yo no pienso nada porque tú sabes, como están las redes, ahora mismo uno no cree nada. Fácilmente están haciendo un álbum y dicen que se dejan. Y cuando viene a ver lo tiran y está todo el mundo, dicen que he vuelto luego y sin idea. Yo no opino en eso. ¿Y lo de Nati Natacha que le fue infiel a Rafi Pina? Yo le doy un consejo a las mujeres. Traten de valorar su pareja, igual que los hombres, traten de valorar su pareja. Porque realmente aparte de su madre, eso es lo único que uno tiene. O sea, si confía, si confía. Eso es lo único que uno tiene que puede crecer y pueden ayudar a uno. Y pueden tener la buena y la mala. Hay gente que dice que es mentira, que yo no creo en mujeres. Pero en las mujeres sí se puede creer. Lo que pasa es la confianza que hay entre ellos. Tú no ves, yo tengo confianza. Aunque yo haga lo que haga, yo soy una persona que siempre estoy firme. Yo no me doblo. Ya que diste un consejo para las mujeres, me gustaría que le des un consejo a esos jóvenes que te miran y que dicen, yo quisiera ser como el popicalle o comenzar a tener un progreso, así como él pasó de trabajar en una planta de combustible, a hoy en día lograr su sueño y ser su propio jefe. O sea, realmente yo les suelto a los jóvenes que si tienen un sueño no se lo dejen de que está echado por nadie porque a mí me decían que yo estaba loco, que yo iba a quedar loco. Tú me entiendes. Ahora mismo hay muchas facilidades. Hay gente que dice que la educación, no. Hay mucha oportunidad de estudio porque hay pila de cursos. Hay veces que tú estás en un barrio y dicen que un curso de esto, un curso de aquello. Lo que pasa es que los jóvenes ven el progreso del otro, pero no ven lo que ellos pasan en el camino. Porque yo pasé pila de desayas, yo iba a grabar un artista y me decían que no. Que se pongan y que se les dicen que loco, que no se lleven de eso. Que al final el que te dijo loco lo que va a quedar una foto contigo. ¿Me entiendes? Así es. Que se pongan pa' los demás. Pues muchísimas gracias, Popi, por venir aquí. De nada, mi amor, pero en verdad sentí que esta entrevista no fue como picante, fue como una de mi vida. Yo pensaba que tú me ibas a bailar y te ibas a subir encima. Ah, porque él te la volvería. Claro. Él te la volvería famosa. No, así no. Así como bailan las mujeres de Santana, que tú te ibas a subir encima. Dice, uh, para yo sentir eso por lo menos. No, porque el picanteo es para yo saber cosas de tu vida. Nada, mi amor, gracias por venir. De verdad, siempre por apoyarnos. Da tus redes nuevamente para que te sigan. Mi gente, síganme, arroba el popicalle, en todas mis redes sociales. Y ustedes saben que yo en verdad lo amo, lo quiero y lo adoro a todas y a todos. Muchas bendiciones y mi respeto para todos. Síganme en mi Instagram como arroba elisabesrosario rd. En TikTok también estoy con el mismo nombre. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video y por apoyarnos siempre que subimos un contenido. Señores, denle like al video, apoyen, síganos apoyando, suscríbanse al canal, dejen comentarios. Y ya ustedes saben, esto fue todo por el picanteo. Un besito y los amamos. Gracias. Gracias. Gracias.